Gracias. 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 Food provides energy. Food provides energy. Food provides energy. Second point. Second point. What does everybody give is that growth is about height and weight. Food helps in growth and development. es and development growth and development next point watch out food helping help us to replace worn out Tissue, wounds, any chotho taa joe okay very bare damages y 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 ¿Qué es lo que se llama? por ejemplo, el 4º punto el 4º punto protect us from many diseases many diseases Ok Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Food se qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Function food que ha pasado? ¿Hemos body en? ¿De acuerdo? ¿Y hubo 4? y ¿Qué es lo que se ha hecho? Bessel Metabolic Rate. Bessel Metabolic Rate. y BMR Bustle Metabolic Metabolic rate Comercio Bracken con BMR Bustle Metabolic rate The minimum energy Requires to align Human body Human or Kisi bici ke liye Animals ke liye Sakke liye DMR ki value Sakke liye Sakke liye Sakke liye Sakke liye Sakke liye The smallest The smallest Value of Or The smallest Amount of Energy Which is required Which is required to Alive Which is required to Alive A body Is called BMR Or Bessel BMR Bessel Metabolic Right Okay y si tienes que tener energía dentro de todo, no hay nada. ¿Estamos allá? ¡Bien, comenzamos! Ahora, estamos con el alimento. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Se lo que hay? ¿Puedo comer? ¿Puedo comer? ¿Puedo comer? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Ceco, chocolate, ice cream, ¿Qué es lo que hace? y ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacemos? Si, 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 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Tú? 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 ¿In our country? In our country, food is not available for all the people. In our country, food is not sufficiently available, sufficiently available to all the, every citizen, or people, every people. Okay, watch out. In our country, food is not sufficiently available to all the people. Okay. Some do not have money to buy, some do not have enough money to buy, to buy proper food. In our country, food is not available to all the people. In our country, food is not available to all the people. These problems, deface lot of, y ¿Ok? ¿Ok, vachos? So, we must ensure Ensure the following facts Following facts the food that is produced should not be allowed to get spoiled, eaten away by animals like crabs and its curren ¿Ok? Food produced must be stored at a better place safe place list of safe parts safe place this avoid the waste of the food which which avoid and first is the point the point gate is spoiled De hecho que está bienando el problema. Seis que lo puedo hacer. Quiero hacer que está bien teniendo. Que no tiene nada. Quiero hacer. Get away by the animals. By the animals like rats. y 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 ¿Qué significa? 2 Esco 1pointer 1pointer Esca y tease subpoint Ahora 2pointer lequeca Take that much of food which is required for our body You should Take That much y que es suficiente para que nos ayude, o que es necesario para nosotros, o que es necesario para nosotros, o que es necesario para nosotros, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video